¡Suscríbete! 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 No se siga de bien sin aquí no con el sorteo de Big Four. Prometa cero. Sigue para uno. Y de tres números para Big Four, a la noche está número seis. Y el de las números está uno. No se siga de bien sin aquí no con el sorteo de Zodiac. ¡Hopi suerte! Cuatro. Número dos. Número ocho. Y el de las número tres, número cinco. Láganos guay que sin aquí no con el de bien hasta cuarta. Es signo también que se brilla a la noche. Sabe que está el signo de Capricornio. Capricornio está el signo que se brilla a la noche, 23 de mayo, dos mil, tres cuatro. No se pasa sin aquí no con el de bien hasta cuarta. Y la pantalla que se repite el número de ganas de un bien más. El golazo su compañía por el de aterminación, pero se no que menos el vega de golazo. Acaba pues, ahí no tiene dos premios para parte. Ahora está un total grande de 174 mil florín. Tiene el premio para parte y aún falta para el golazo más. Y se está comprando y sigue el score con el golazo. Máñanos en loto cinco, cuatro florín solo para el de bien hasta cuarta. Y está trescient mil florín para el de bien hasta cuarta. Y se está deseando ya que hay una buena suerte que ahora comprando el de bien hasta cuarta. Y también está el de bien hasta cuarta. Máñanos con loto cinco y para el de bien hasta cuarta. Y por el de bien hasta cuarta. Máñanos con loto cinco y para el de bien hasta cuarta. Máñanos con loto cinco y para el de bien hasta cuarta. Máñanos con loto cinco y para el de bien hasta cuarta. Máñanos con loto cinco y para el de bien hasta cuarta. Para completar el sorteo aquí, la que nos va a ayudar en Megavolpa, se nos ha finalizado también los jackpot y el mega blanco. ¡Megavolpa de noche! ¡Ey! 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 ¡Megavolpa de noche! La que nos pasa un día más, reviendo el número de ganador, que está apareciendo arriba de la pantalla. Seguimos la oportunidad para controlar el número de loto de día y también Mini Mega y Mega Plus. Ya luna, durante el sorteo en Live de Mardilla, a dos horas y media de tarde, los saca el tres número de ganador de la campaña de golazo. Sintoniza el número de la tarea pública de media arriba de la Más, 27 de mayo. Así que está muy excitante y ahora que nos va a dar la parte más fácil de hacer esto. Así que está completamente correcto. Así que nos deseamos más fuerte que el sacamiento de nombre aquí en el número. Nos estamos felicitando. Estamos muy felices de ganador de hoy en noche. Con esta loto está en lotería. Con esta cambiabilidad de su rongadona. Y también deportes aquí en la Aruba. No olvides dejarme un like en nuestro Facebook. También seguirnos en nuestro Facebook. Y para el resultado de la noche, loto.aruba.com. Feliz de hoy en la noche. Hasta mañana. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Loto cambiando vida.